Imagínate que sabes que hay una pinche dimensión paralela a ti, ¿no? Tal vez que esté un poco más atrasada que la tuya, güey. Y por azares del destino, tú tienes comunicación contigo mismo, pero del pasado, güey. Lo podrías ayudar a tomar decisiones, güey, ¿no? Si la cagas, es carnal. Esta decisión no la tomes, güey, porque la vas a cagar, güey, ¿no? Y así te vas, güey. Ganaría siempre los volados, perro, ¿eh? ¿Cómo va, güey? ¿Qué onda, ras? Antes de empezar el siguiente video, quería recordarles que ahora estoy streameando en Nonolive. Las pláticas las transmito aquí antes de empezar mi stream en Twitch. Los horarios son todos los días de 7 a 9 o de 8 a 10 de la noche, como quiera. Ahí anuncio en mi Twitter. Así que, racita, no se olviden ir para allá. Es muy fácil localizarme. Lo único que tienen que hacer es poner el ID 131313 y me van a poder localizar. No se olviden de darle follow. Y bueno, nos vemos al rato. ¡Qué ha habido, racita! ¿Y cómo sabes si tú no eres el atrasado, no, David? Porque tú sabes que vas adelante. O sea, tú ya tienes comunicación con él, güey. Entonces, él ya te dice, ah, no mames. Tú vienes llegando del súper, yo apenas voy. ¿No? Algo así, güey. Le has tachas a Camila. No mames, tiene... O sea, son cuatro medicamentos en el día y cuatro medicamentos en la noche. Y eso ya es toda su vida, güey. Hasta que se muera la Camila, güey. Entonces, es una putiza. Ya se resignó y ya se las come. Antes agarraba y las escondía, güey. Y era un pedo porque era ver dónde las escondió, güey. Regresárselas al plato. Pero ella ahorita como que entendió. Y ya se las come, güey. Pero sí fue bastante complicado, güey. ¿Te quitas patrocinios de gratis, Mauricio? Claro que no, güey. No porque se acerque cualquier marca a quererte patrocinar, güey. No tienes por qué aceptar, güey. Por ejemplo, yo siempre he dicho que una marca de la cual no aceptaría patrocinio sería de Asus. A Asus, si llegan, los mandaría directito a la chingada. Súper mal servicio al cliente. Pinches cosas se desactualizan. O sea, no sé, güey. Y estaba pensando en comprarme el Asus Rock. Y ni siquiera te pueden dar información bien. Es una marca, no sé. Aquí en México es una mala marca. O sea, entonces, si llegan conmigo, carnal, yo inmediatamente, bye, güey. Yo los he hecho para atrás, güey. No me gusta la marca, güey. Y no es que me quite patrocinio. Simplemente no tienes por qué ser vendido con todo, güey. ¿No? O sea, por ejemplo, en algún momento Gamdia se me acercó. Y me dijo, oye, este... Pues deja HyperX y no sé qué cuando estaba con HyperX. ¿Qué pedo, güey? Jalas, yo no. No me gustan tus... O sea, no me gustan tus periféricos. O sea, no. Por más que me paguen más que HyperX y la chingada, no. Es diferente, güey. El desmadre, güey. Así es esto, güey. Así es esto, güey. Oye, ¿a ti te llegan marcas todos los días y sí le batallas para conseguir? Pues depende, güey. No así que digas puta todos los días, carnal. Esa madre sería un... Algo padre, pero... Digamos que llegan conmigo, sí. No le batallo para conseguir. Ellos solitos llegan y dicen, oye, ¿sabes qué? Te queremos para tal cosa. O llegan conmigo preguntándome por otro streamer, otro youtuber. Porque saben que yo siempre traigo ahí como que soy el conecte, güey. Porque muchos streamers o youtubers no le responden. Entonces llegan conmigo y pues... O me vieron en algún evento, me recomendaron de otra marca. O sea, sí llegan. Al principio sí fue difícil. Fue muy, muy cabrón. Porque tenías que estar en eventos para que ellos te conocieran. Es importante ir a eventos cuando empiezas en esta madre. Porque así te empiezan a ubicar. Por ejemplo, en el EGS que el patrocinio principal era Barcel y estaba Acer y así. Y entonces ya te van ubicando. Dicen, ah, mira este güey. Acá. Y ya por tu trabajo, carna. Ya te empiezan a recomendar, güey. Porque realmente les das ideas que nadie les da, güey. Porque esos güeyes tienen unos equipos creativos o unas agencias a las que... A las que les pagan un chingo de lana. En donde les dan unas ideas malísimas. De promoción, eh. No, queremos entrar al mundo gamer. Y no sé, pinches ideas malas. Y uno ya los conoce. Sabe cómo reaccionan ustedes. A qué sí reaccionan bien. A qué no. O sea, Free Fire no. Pug Mobile sí. Entonces, eso es lo que hace que las marcas se acerquen contigo. Todo mundo cree que es de empezar y llegar a tocar puertas y así. Sí se puede, pero si tu trabajo habla por ti mismo es mejor. Lo que sí es difícil es conseguir patrocinios de todo el mes. Que se llaman igualas. Conseguir un iguala es que una marca esté pagando mensualmente tu billetito. Hagas lo que hagas. Te está pagando mensualmente tu billetín. Eso sí es para que vean complicado. Muy difícil, güey. Pero en un momento, no mames. Era Kurs, era HyperX y era El Gato, güey. Eran tres marcas que eran mensuales, güey. Así, la verga estaba así nomás. Échamelos. Como que el equipo de Free Fire, muy mal. Muy mal, güey. Pésimo, pésimo quedaron, güey. No sé qué chingados pasó, güey. Digo, no quiero hablar de eso porque, pues, acaba de pasar, güey, reciente. Los chavos me imagino que están decepcionados de su misma, de su mismo performance. Pero bueno, ya habrá otra oportunidad, ya habrá oportunidad de platicar. Pero sí quedaron súper mal, güey. Súper, súper mal. Quedaron en décimo de doce. Y yo, no mames. O sea, te recuperaste del doceavo al segundo lugar y de ahí quedaste en décimo en la final. ¿Qué pedo? ¿Cómo lo hiciste, güey? Creo que se tiltearon o no sé qué. Muchos, muchos, muchos pertextos, pero dependen mucho de una persona. Y si esa persona no está al cien, ya valió madre todo el equipo, güey. Lo mismo pasó la primera jornada. Se cayeron por una persona. Y aquí, lo mismo también. Bueno, según lo que me dicen, también por una persona. Entonces, pues, no puedes. Tú, cuando juegas en un equipo, no puedes depender nada más de un cabrón, güey. Si no, pues, estás mal, güey. ¿No? Pero bueno, X. Ya veré ese desmadre. No es fácil. Y tampoco no espero que todos los equipos que tenga sean acá ganadores. O sea, a mí me gustaría, claro que sí, güey. Pero, pues, esto es de, ah, bueno, estos güeyes tal vez no jalan. Pues, o nos salimos de Free Fire, le seguimos, o conseguimos nuevos jugadores, o qué, o qué cambios se hacen, ¿no? O a lo mejor dedicar ese dinero que se dedica para, para el equipo de Free Fire. Es que mejor vamos a empezar uno de Rocket League, güey, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno. X, ya veré. Ahorita la verdad es que no, no me preocupa esa, esa situación. Pero lamentablemente les fue muy mal a los pobres chavos, güey. Me siento mal por ellos, güey, porque sí lo estuvieron haciendo bien en las jornadas. Y ahorita, pues, ese descalabre es pesado, güey. Pero bueno, en algún momento también a Ted, los de Rainbow Six, bueno, los Rainbow Six acaban de perder otra vez contra Infinity. Pero en la temporada pasada hubo un momento en donde empezaron a perder todo, güey. Empezaron así, vayan para abajo, güey. Se recuperaron. Pero, pues, también estaban en la calle de la amargura, güey, por un momento, güey. Entonces, pues, es normal, güey. Y de Free Fire pasa este y rápido empieza otro campeonato y otro campeonato. Entonces, bueno, no es tanto. ¿Qué plataforma me recomiendas para empezar con esto de streams? No, 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 morado, carnal. Depende de qué vayas a hacer, güey. Aquí en Ono muchos tienen números fakes cuando empiezan. Y tal vez eso te crea una mala expectativa, güey. Porque dices, primer día, no, me han llegado correos. Al Capón, este, llevo una semana streameando en Onolive y... Pues tengo más o menos 100 viewers. A la verga, güey. ¿Dónde me recomiendas empezar a buscar marcas? O sea, hijo de tu puta madre, llevas una semana, güey. En tu chat nadie te habla, güey. ¿Y estás pensando en dónde sacar dinero? Verga, güey. O sea, bájale de huevos a tu pedo porque no vas a llegar a ningún lado. Entonces, este... ¿Dónde quieres? A final de cuentas, tú eres el que va a querer el contenido. Tú eres el que va a dar el show. Es donde empieces. Obviamente Twitch tiene más gente para gaming. Si te gusta echar la plática, te gusta estar así en el... Pues con la raza echando desmadre así, pues no, no puede ser. Si no tienes buena computadora, no, no es la opción. Porque no, no tiene para móviles. Y la plataforma de móviles de stream está muy buena, güey. La neta, la neta sí, jala bastante cabrona. Entonces, eso ya te he quitado. Que no tengo computadora, pero tengo un celular chingón. Lo llevo pagando en copa el 10 años, pero todavía tengo mi pinche S8, güey. ¿No? Entonces, pues chingue su madre. Lo que se puede, se puede, güey. Anda, anda asando carne la raza, güey. Dice, la caseta no van a pasar. Sí, pues hay que avisar, güey. Por eso me hablaron ahorita. ¿Qué onda? Hola, soy pinche Tara. Mira Tara, ahí estás. Ahí estás, ya te viste. Ahí estás, güey. Mira el ojo gris y el negro. Qué pedo, eh. Eh. Espérate. ¿Qué tal, eh? Bueno, no puedo pasar y dos respetamos su privacidad de eso, pero no. A ver si no, no pueden pasar. Tengo que avisar, güey. Va a ser el stream. ¿Tienes sueño o qué? ¿Por qué estás bostece y bostece? ¿Eh? Está como que sacada de onda, ¿no? ¿Por qué me tiene este güey aquí? Toma mi dedo. ¿Eh? ¿Quién sabe qué pedo? Esta la teresa es de dormir. Qué fácil es reemplazar a un perro cual, güey. Trae a Camila. No, Camila está en el pasillo ladrándole al del Uber Eats, güey. Ese es su trabajo. Camila está así aplicando la Uber Eats. Siña, güey. Es lo de ella, güey. ¿Y por qué Camila no? Oigan, esa es otra. ¿Cómo suelta pelo, güey? También por eso luego no la... O sea, la agarro, la sobo, pero no la cargo. La carga y a la madre me deja buena cortina así de pelo bien cabrona, güey. ¡Suscríbete al canal!